Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Spanglish, no imaginé, con Mixanteña de Santa Cecilia, a ver qué tal está. Venga, no va. Pase de bienvenido, hermano. Al final la canción Gaia la habíamos escuchado, eh. Si querés jarte otro temita, pase de bienvenido, eh. Yo sé que todo nos iba a cambiar. Si es de la puerta y a no ser. Fuer, querido hermano, bienvenido hermano. Ya sabés que querés jarte un temita, Fuer, estamos grabando ya. El nuevo proyecto, te refiero a vocalista de Mamá Pulpa, ok, ok. Abajo de nada y encima del todo, jugándonos todo por una canción que nos cure el alma, que nos cure el cuerpo, que nos cure el cuerpo. Que nos haga libres, que contagie amor, que regale, baile, que regale, que nos haga fuertes y nos den amor. Que buen ritmo, eh. Que genial, eh. Seguimos sembrando semillas y sueños y pronto la tierra sufrir toda nación. Seguimos sembrando semillas y sueños y pronto la tierra sufrir todo nación. No imaginé cuánto, no imaginé cómo, pero el universo se manifestó. No imaginé cuánto, no imaginé cómo, pero el universo se manifestó. Abajo de nada y encima del todo, jugándonos todo por una canción que nos cure el alma, que nos cure el cuerpo, que nos haga libres, que contagie amor, que regale, que regale, que regale, que nos haga fuertes y nos den amor. Esta parte es ideal también. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bueno, muy buenas esta canción, eh deine Primero que nada principalmente lo que más me gusta de esta canción es la energía misma de la banda, ¿no?. El defeat me parece genial, la voz ya me parece bellísima y realmente me gusta este ritmo más folclórico definitivamente, no? Mas con los instrumentos de viento y demás, él acompañando con las cuerdas me parece espectacular todo lo que ha sido esta canción, a ver si podemos meter más escucha de eso que esta canción la he disfrutado donde me gustaría más información, contexto y biografía a ver qué más me espera nada más que decir gente, les mando un fuerte abrazo recuerden suscribirse, darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción